El Centro de Agricultura e Investigaciones Pesqueras es un centro ubicado en Villa Constitución de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se dedica a la producción de semillas como centro regional para la difusión en la región y en el país de estas especies. Hoy en día ese centro se dedica sobre todo a bagre negro, tiene algo de pejarrey que distribuye al resto del país pensando en una cultura sustentable y en el momento en que lleguemos a una distribución de otras especies. Ese centro se encuentra hoy en día en una reorganización de su funcionalidad pensando en nuevas especies que vendrán para los próximos cuatro años. Estas son pacú, por ejemplo, sábalo, especies que hoy en día no se generan en el país o no se generan por lo menos a nivel de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Esta dirección tiene ese fin, promover la experimentación, promover la investigación, llevar la semilla que se produce allí a todo el país de forma que se pueda generar en lo que puede ser tajamares, en estanques, su cría para futura exportación o para futura alimentación del mercado interno. En las piletas interiores lo que se realiza es toda la etapa de reproducción y primer alevinaje. Esto es importante porque no sería posible someter a los peces, sobre todo en las primeras etapas, en las larvarias y en las de alevinaje, no sería posible someterlos a una expansión de agua importante. Entonces, allí ya se realizan en protección, con cuidado, cuidando todos los parámetros del medio ambiente para que no haya mortandades. Y después sí, después de determinado crecimiento, se llevan a las piscinas exteriores para que se reproduzcan. Igual el centro de Villa Constitución tiene como rol fundamental la reproducción y producción de semillas que cría como tal. Este año estamos apostando a realizar una primera experiencia de una cría como tal, con parámetros productivos, para comparar con algunas otras experiencias que se hicieron en el mismo centro y en otros países, y ver con determinadas especies qué es lo que ocurre. La potencialidad del lugar en el que se encuentra para la reproducción y la producción de semillas y la diversificación de hoy en día las especies productivas que se pueden llegar a adquirir para generar en la región un impacto. Entendemos que ese centro tiene esa función y tiene ese desarrollo a realizar en los próximos cuatro años.